Fruto de un fracaso, está claro que el independentismo impone su ley excluyente consiguiendo la muerte civil de cualquier persona que no es partidaria, el indiferente no es válido, no es aceptado, se le considera que está en contra y sacan a sus hordas violentas a las calles para aterrorizar a la gente. Y también es un fracaso que tengamos que salir los constitucionalistas, pero yo soy partidario de que lo hagamos, porque no puede ser que en el extranjero vean solamente imágenes de una presunta policía pegando a unos manifestantes, que es al final lo que vienen a explicar cuando nosotros estamos viendo día a día que es todo lo contrario, que son unos violentos, delincuentes, agresivos los que se están atacando a la policía, pero yo creo que es muy importante que se vea el Paseo de Gracia lleno de banderas españolas y catalanas, porque somos muchos los catalanes que queremos expresar nuestro sentimiento español y que queremos defender que se vea ahí fuera, que lo sepa.